Hace algún tiempo atrás, Joana, una nena vendedora de pan casero, con tan solo 10 añitos y una canasta de mimbre llena de panes, me dijo de la siguiente manera. Buenas tardes, me disculpa, traigo la oferta del día, tortillas y pan casero, para el mate o la comida. Mi padre está sin trabajo, y no hay mucho pa' comer, mi madre para ayudarlo, amasándolo ha de hacer. Calentito y muy barato, es bien rico pa' matear, si me compra le agradezco, seguro le gustará. Traigo tortillas con grasa, y algún pan con chicharrón, el cariño de mi madre, hecho con amor. Debajo de un algarrobo, en una vieja batea, después al hornito y barro, venga un día y vea. Con suerte si vendo todos, juntaré muchas monedas, y si me queda un tiempito haré mi tarea. Señor, gracias por su compra, mi madre estará contenta, no se enoja, si mañana vuelvo con la misma oferta. Traigo tortillas con grasa, algún pan con chicharrón, y el cariño de mi madre, hecho con amor. Gracias por ver el video.